Bien, el producto es, incluso, se habilita mucho en el campo de o no, tener mejorías, pero no logran tener esa mejoría. Sí, mira, creo que voy de acuerdo contigo, Paco. ¿Qué más quisiera uno salir en cada partido y que el equipo trabaje bien defensivamente, ofensivamente, o como dicen, jugar bien, gustar y golear, eso nos ha costado un poco en todos los aspectos. Yo digo, qué rescato, la actitud otra vez del equipo, lo que tú resaltas de estos jóvenes que debutaron el partido pasado, hoy también terminar con nueve canteranos, así es, es la labor del club, es entender que el club, si algo ha invertido bastante, bastante dinero ha sido en la cantera, ¿no? Hoy te puedo comentar que el 60% de la plantilla son canteranos, entonces, pues yo sigo trabajando, seguimos viendo que nos va a costar un poco más de lo normal, como me cuesta. Hacía muchos años que yo no trabajaba con tanto joven, ¿no? Siempre me había tocado tener jugadores de experiencia, jugadores con una revancha, hoy cambia todo, me ha cambiado todo, y hoy, bueno, es también yo tengo que agradecer a la directiva que me ha apoyado, que está creyendo en el proyecto, y no me queda más que seguir trabajando, y espero que pronto podamos tener esos resultados favorables, tanto para nosotros mismos, como para la afición. Gracias, Jorge. Sí, Ra, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. ¿Hubo mejoras en el equipo, y no sé si tú, en tu punto de vista, ya que tú puedes estar un poquito más tranquilos, sobre todo el tema de que, ok, empezaron una etapa, y se supieron controlar, a favor de error del error, pero después terminaron, incluso, una de las oportunidades, y controlando la capacidad, ¿te equipo puede tener que tomar? Sí, sí, mira, yo, aparte, en frente, la verdad que hay muy buen equipo, el Club León, muy bien dirigido, por ahí, al igual que a mejor las cosas no le están saliendo también como uno quisiera, y la verdad que sí, la velocidad que nos estaban metiendo por dentro, estamos presionando muy a destiempo todos, entonces ellos tienen muchas posibilidades de hacernos el gol que nos hacen, o otro más, pero creo que al final nos ayudó el empate, para medio calmarnos, calmarnos un poco, yo volverlos a acomodar en el segundo tiempo, de cerrarle más los espacios por dentro, que era lo que buscan mucho, creo que se lo cerramos bien, después tuvimos un lapso bueno, que les quitamos la pelota, algo que a mí me gusta, que me ha costado un poco más de trabajo, que el equipo me entienda eso, y después se volvió un mal, sino un poquito de ir de vuelta, ahí creo que Carlitos hace una gran parada, ante un buen remate de Cádiz, que pudo haber sido la ocasión de gol para ellos, y luego hay una de nosotros, que por ahí creo que a Barreiro le rosa a Choco que estaba casi para empujarla, entonces tío, se volvió un partido de ida y vuelta, y bueno, creo que también hacía mucho tiempo que al Santos le cuesta mucho ganar aquí, hoy sacamos un empate, y creo que también al grupo le vendrá bien. Carlos, buenas noches. Mira, me siento muy contento, la verdad que es lo bonito de un club que sigue, el escudo, el nombre, la afición sigue, nosotros los entrenadores estamos de pasos, a mí agradecido de que cuando yo estuve aquí las cosas me salieron bastante bien, y después pues hoy felicitarlos, espero que no sean estos años y no sean mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque la afición se lo merece, y yo creo que también debo de felicitar a la familia Martínez, que ha hecho también un gran trabajo para el club que hoy siga estando en las partes de arriba, luchando por títulos, y no me queda más que decirle a todos, tanto afición, directivos y jugadores, lo mejor y que sean muchos años más. El fútbol es, tú sabes, ahora sí como dicen, la pelota rueda, ¿no? Entonces, creo que hoy me debo al Club Santos, aquí tengo un grandísimo recuerdo, la verdad, el cuando entré a la cancha, pues, me vinieron momentos bastantes emocionantes, pero, pero bueno, uno es profesional, yo no te puedo decir no, y qué tal si mañana llego, o sea, eso creo que el tiempo lo dirá, hoy hoy estoy feliz de estar en Santos porque tengo un gran trabajo y mostrar que realmente sé también trabajar con los jóvenes y hacer los jugadores en el fútbol. Paco, no te he visto, bien, nomás me manda los mensajes. Igualmente, Paco, muchas gracias. Sí, 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 sí. Mira, normalmente el equipo para intentar, pues, porque tenemos muchas derrotas, tú lo sabes, Paco, intenté ahora con una línea de cinco muy marcada, y es cuando la tienes, pues, vas muy abajo, ¿no? Para recuperar la pelota, quedas muy, muy, muy largo para poder atacar. Creo que en el primer tiempo ellos hacen un muy buen primer tiempo, nos sorprenden por dentro bastante, estamos presionando a destiempo, y ellos por dentro eran muy rápidos, entonces eso nos generó muchos, muchos problemas, como bien dices Carlos, creo que en el segundo tiempo hace una tajadón, la que le para a Cádiz, que era, y otra más que también le para a Cádiz en el primer tiempo que la tira afuera, es nuestro, pero creo que no es este partido, Paco, creo que Carlos viene siendo muy importante para nosotros en bastantes partidos, tengo que trabajar, sí, bastante, tengo que seguir insistiendo, es una, un equipo muy joven, ¿no? El más joven creo que me parece de la liga, 24-4, entonces, hoy tú sabes que los jóvenes son un poquito, medio irregulares, pero creo que es la parte más bonita que me está gustando, porque hace mucho que yo no dirigía a un equipo tan joven, y que hoy se me presenta esta oportunidad, y te lo puedo asegurar que tarde, que temprano vamos a estar. No, estoy bien, me entiendo, como decía yo ahorita, qué más quisiera que mi equipo jugará bien, gustar y goleará, ¿no? Hoy ha sido un poco complicado, yo la verdad que agradezco a la directiva, a Dante, a Braulio, que están todos los días junto conmigo, estamos trabajando, entendemos que también el club Santos Laguna trabaja para los canteranos, se ha invertido mucho dinero en ellos, hoy tenemos, te digo, el 60% es canterano, entonces, es el trabajo del día a día, al final, y te lo digo así honestamente, si yo estuviera en otro equipo, ya no estuviera, ya me he dicho, ¿sabe qué, señor? Gracias, váyase para su casa, pero creo que todos juntos, estas personas que te menciono, yo estamos muy unidos, estamos sacando esto adelante, pero espero que ya pronto nos caiga también una o dos victorias que nos permita respirar y que el equipo se suelte un poco más. Gracias, hasta luego.